Antes de nada, agradecer a la organización, tanto a la Diputación de Málaga como a Miguel de Vés, la oportunidad de presentarles el proyecto en el que estamos inmersos en la Diputación de Barcelona respecto al impulso de la responsabilidad social corporativa. Voy a hacer un breve repaso de la inversión que hemos hecho a lo largo de estos años en esta materia, en la Diputación de Barcelona, pero sobre todo voy a focalizar la intervención en el cambio de modelo, en el cambio de paradigma que pensamos que tenemos que impulsar desde ya mismo, y de hecho ya lo estamos haciendo desde mediados de 2013, para que este concepto vaya más allá del estricto cumplimiento de una serie de necesidades identificadas tanto en la propia Diputación como en los entes locales a los que prestamos servicios, sino sobre todo el cambio dirigido a la firme convicción por parte de la dirección de la organización a la hora de implantar proyectos relacionados con la responsabilidad social. Como decía Miguel, tengo una presión añadida y es el hecho de que en media hora aproximadamente me sale el ave, con lo cual voy a intentar ir rápido, pero me van a tener que disculpar porque voy a tener que abandonar la sala nada más acabar la intervención. Bien, decirles que la Diputación de Barcelona tiene una larga trayectoria en el impulso de políticas de responsabilidad social corporativa, tanto en la vertiente interna, tanto en el impulso de acciones concretas desarrolladas en el seno de la propia organización, como de fomento y de asistencia técnica y económica dirigida a las entidades locales. A fecha de hoy, contabilizamos 265 medidas con diferente proyección interna o externa y localizadas en 83 concretas dirigidas a los entes locales, como les comentaba, en medidas sobre todo de soporte técnico y económico. 75 de prestación directa a la ciudadanía, a agentes sociales, a proveedores, al territorio, de alguna manera. De ahí, de alguna manera, la Diputación va un poco más allá de ser el ayuntamiento de los ayuntamientos, sino que también focaliza su atención hacia terceros, hacia la ciudadanía. Y 104 de índole interna, en la propia corporación. Esas 265 medidas las tenemos distribuidas en seis ejes o líneas de actuación, categorizadas según la Administración Pública responsable socialmente, 61 acciones. Líneas de actuación de protección del medio ambiente, 53. Fomento de buenas prácticas y trabajo colaborativo y en red, 46. Políticas favorecedoras de la igualdad de oportunidades, 49. El impulso de sensibilización y difusión de la propia responsabilidad social, 33. Y lo que denominamos modelos territoriales sostenibles, sobre todo de impulso de la dinamización económica, 23. Evidentemente, todos estos datos son difíciles de retener. Yo les emplazo a que consulten nuestros portales web de la Diputación de Barcelona para, de alguna manera, profundizar en todos ellos. Algunos ejemplos de responsabilidad social interna en la propia corporación son, por ejemplo, el impulso y mantenimiento de un plan de optimización de recursos, que es un instrumento de racionalización en cinco grandes ejes, ahorro de energía, recogida selectiva de residuos, comunicación a través de tecnologías y no en papel, etc., que tenemos arraigado desde hace ya un par de legislaturas en la Diputación. Las ayudas económicas a empleados con sobrecargas familiares, con personas a su cargo discapacitadas, o, en el tema de la contratación, la reserva social de un 20% en el presupuesto de 2013, reservado a centros especiales de trabajo y empresas de inserción sociolaboral. Medidas dirigidas a la responsabilidad social externa, es decir, a ayuntamientos o a la propia ciudadanía, pues bien, desde el favorecimiento de la integración de colectivos desfavorecidos en diferentes sectores de la propia Diputación, en deportes, territorio, cultura, comercio, consumo, etc., la promoción de la responsabilidad social empresarial en las pymes, estamos inmersos en el proyecto Resort, en ese sentido, o, por ejemplo, el soporte técnico que hacemos en la elaboración de planes de igualdad corporativos. Más allá de esa visión general y de la proyección que tiene la Diputación de Barcelona en materia de responsabilidad social corporativa, bien, nosotros pensamos que, a pesar de ello, no disponemos de un modelo de gestión. De un modelo de gestión entendido como un sistema integrado que nos permita planificar, gestionar y evaluar cada una de esas acciones en materia de responsabilidad social corporativa. Como saben, la RSC no deja de ser un concepto poliédrico. Algunos teóricos lo han bautizado como un cóctel de diferentes aspectos que, a lo largo del tiempo, han ido incorporando algunos ejes de gestión que, inicialmente, en las definiciones de los primeros tiempos, sobre todo extraídas del libro verde de la RSC de la Unión Europea, básicamente focalizaban su atención en las preocupaciones sociales y ambientales. Al margen de entender la RSC como un complemento a la propia reglamentación, como un plus de actuación que una organización debe prever, o de que son actuaciones que las administraciones asumen de manera voluntaria, nos cuesta mucho convencer a los escépticos, a aquellos que postulan que la administración pública de por sí debe actuar de manera responsable socialmente. Bien, nosotros no estamos muy convencidos de ello. Y, de hecho, pensamos que es una oportunidad para profundizar en la transparencia, en la gestión por la pérdida de confianza progresiva de la ciudadanía hacia nuestras instituciones. Sea por la lentitud burocrática a la hora de tramitar expedientes, sea por las prácticas opacas de gestión, las mesas redondas de antes precisamente profundizaban en esa apertura de los datos, o sea ya directamente por casos que en los periódicos a día a día vienen publicados de corrupción. En todo caso, si la administración pública es una organización obligada por ley a la satisfacción de interés general, se le puede reclamar con más fuerza y con más ahínco que satisfaga esos intereses sociales y medioambientales. No es suficiente cumplir con el marco normativo. Las maneras de proceder de las administraciones públicas tienen impactos económicos, sociales, ambientales, laborales, pero sobre todo reputacionales, que se deben gestionar también ante las variables e intereses de los diferentes grupos de interés. Como les decía, pensamos firmemente que una cosa es cumplir con la RSC y otra cosa es comprometerse, que en la organización, en la cúpula directiva y política de la organización exista una convicción, no parcial, sino total organizativa, de impulsar un proyecto que va más allá de acciones concretas. Creemos que de un elemento colateral, como ha ocurrido no solo en la Diputación de Barcelona, sino en otras organizaciones públicas, la RSC debe incorporarse al núcleo duro de la estrategia corporativa. Debemos concebir la RSC como una metodología en la que se fijen unos compromisos y se gestionen y sobre todo se evalúen el concepto de accountability a través de indicadores que precisamente reporten a la ciudadanía el cumplimiento de sus objetivos. Pensamos que ese modelo de gestión debe estar necesariamente integrado en la estrategia corporativa, que establece objetivos estratégicos, que fija una misión, una visión, unos valores. No deja de ser una política de empresa la responsabilidad social, que incorpora en sus procesos de creación de valor los intereses e inquietudes de diferentes agentes que interactúan con la propia administración. La perspectiva comparada de la RSC nos sitúa en tres momentos. Un primer momento, ya hace una década, en la que sobre todo las administraciones públicas fomentaban actuaciones de responsabilidad social empresarial en las propias empresas. Un segundo momento, en el que esa continuidad es directamente en el propio seno de la corporación. Por lo tanto, la aplicación interna del concepto en las propias organizaciones. Bien, hay un tercer momento clave, que es cuando se vincula la responsabilidad social corporativa con la administración relacional, con la gobernanza y con la nueva gestión pública. Debo decirles, por las experiencias que conocemos, sobre todo en la provincia de Barcelona, que la extensión de la responsabilidad social corporativa se encuentra en un estadio muy técnico y muy operativo, sin vinculación al modelo organizativo o posicionamiento corporativo, sin vincularse directamente a los retos estratégicos de las corporaciones. Bien, nosotros pensamos eso, que en buena medida hay una serie de acciones básicas y necesarias que debe comprometer a la organización. Focalizadas en el buen gobierno, el comportamiento guiado por los valores éticos. ¿Disponemos de un código ético? ¿Disponemos de un código de conducta? Bien, eso es uno de los factores nucleares para impulsar la responsabilidad social corporativa. La eficacia de las políticas públicas. ¿Tenemos indicadores? ¿Tenemos medidas de gestión que nos permitan comunicar transparentemente a la ciudadanía si se están cumpliendo esos objetivos marcados en un plan de actuación de mandato, por ejemplo? La propia eficiencia de las políticas públicas. ¿Cómo estamos gestionando la transversabilidad en las organizaciones públicas ante la sectorialización, la departamentalización? Que evidentemente, en términos de análisis, de gestión pública o comparada, pues se han demostrado como muy ineficientes, etc. Tenemos mecanismos de rendición de cuentas. ¿Tenemos formalizada la responsabilidad social corporativa como un modelo de gestión, como un plan director o estratégico de negocio? Bien, respecto a ello, la Diputación de Barcelona, como les decía, está inmersa en un proceso de revisión de ese modelo. De entrada, ya hemos actuado en algunos ámbitos y en otros de ellos, precisamente, estamos en un proceso de instauración. Hemos situado la responsabilidad social corporativa en dependencia directa orgánica de la gerencia, en dependencia directa de la gerencia como organización. Por tanto, es la gerencia la que marca la agenda de la RSC corporativa y los procesos decisionales al respecto. Hemos creado una comisión directiva por decreto de la presidencia formada por los cinco últimos responsables directivos de la organización como impulsores de la RSC, los cinco coordinadores de áreas. Hemos creado una comisión técnica de soporte formada por los 30 referentes corporativos de cada uno de los ámbitos, de las áreas corporativas. Con ello, hemos instaurado un sistema de trabajo en red y transversal que nos ha de permitir disponer de un sistema de evaluación y mejora continua de actuaciones. Como normas también estratégicas, decirles que nos hemos basado en la norma ISO 26.000, una norma no prescriptiva, no nos va a certificar respecto a la implantación de la RSC, pero sí que nos sirve de hoja de ruta para la implantación de medidas concretas y precisas al respecto. Y sí que tenemos la intención de certificarnos en una de las normas de AENOR, ICUNED SR10, que nos sirve sobre todo para integrar la gestión de la responsabilidad social en la estrategia. Pensamos que ese es el factor básico a la hora de desarrollar las políticas en materia de responsabilidad social corporativa. Por último, como actuación estratégica, basarnos en el Global Reporting Initiative, en su versión cuarta, para elaborar la memoria de sostenibilidad. Bien, algunas actuaciones más operativas para impulsar ese cambio, ese cambio de paradigma, es la propia aprobación de los ejes y líneas de actuación del programa de RSC en la comisión directiva, la vinculación directa con la misión, la visión, los valores organizativos y también con los objetivos estratégicos instaurados en el Plan de Actuación Municipal, la implantación de un sistema de gestión para el seguimiento de esas medidas concretas en materia de RSC, la elaboración de un protocolo de coordinación de las actuaciones de soporte a los ayuntamientos de manera integral y no descoordinado por parte de cada una de las áreas de trabajo, la publicitación en nuestro catálogo de servicios corporativos de la Diputación de Barcelona de todas aquellas actuaciones que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa y la creación de grupos de trabajo ya en funcionamiento que precisamente nos han de permitir disponer de algunas de las herramientas básicas para gestionar internamente la responsabilidad social. La elaboración de un código de buen gobierno y de un código ético y de conducta, la elaboración de cláusulas sociales y ambientales en la contratación o la creación del portal de transparencia. Bien, me están avisando que me parece que ya tengo un taxi en la puerta con lo cual tengo que ir acabando. Únicamente decirles que, bien, tienen a su disposición en nuestros portales web buena parte de esa información, pero en todo caso, ya que no voy a poder responder de algunas preguntas que tuvieran, les pongo a mi disposición mi correo electrónico por si tienen alguna duda al respecto. Muchas gracias y a su disposición. Como apreciarán en este gráfico, no soy María Ángeles Muñoz, soy Enrique Silvestre, el gerente del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública y, bueno, lo primero, evidentemente, es agradecer a la Diputación y a la Diputación de Innovación su amabilidad al contar con nosotros, no solo como colaboradores, en la medida que podemos, siempre tratamos de ayudar dentro de mis posibilidades presupuestarias que cada vez son menores, como ustedes sabrán, si trabajan en el sector público y también en el privado. Hoy se han dicho aquí muchas cosas francamente interesantes, cómo llevamos a la práctica determinadas acciones, determinados proyectos y hoy me toca hablarles de una experiencia práctica que acabamos de poner en marcha, cómo interpretamos desde el Instituto Nacional de Administración Pública la responsabilidad social corporativa. Es evidente que, después de haber oído a Enrique Ranz, poco puedo decirles, porque, aparte de ser un fantástico conocedor de la materia, la Diputación muy probablemente nos triplique el presupuesto, lo cual no quiere decir absolutamente nada, teniendo en cuenta que estamos en un momento especialmente hermoso para los funcionarios públicos, dada la capacidad que vamos a tener ahora de salir de la crisis con imaginación, creatividad, innovación y no con presupuesto como venía haciéndose hasta ahora. Nuestro planteamiento es muy sencillo, aparte de no saber hacer una presentación, así que tengan ustedes cierta condescendencia conmigo, nuestro planteamiento es muy sencillo desde el Instituto Nacional de Administración Pública. Responsabilidad social corporativa no es sino nuestra puñetera obligación como administraciones públicas. No podemos entender en un Estado democrático una administración no responsable, punto. Y creo que estamos todos de acuerdo. No estamos haciendo estrategias nuevas sino recuperando la esencia de nuestro objetivo, de nuestra misión, de nuestra visión como poder público. No podemos no ser responsables. De la misma manera no podemos entender nuestro trabajo como administración pública sin ser sociales. ¿Qué somos entonces? ¿Hacia dónde va dirigido nuestro trabajo? Si no es a la sociedad a la que servimos, la que nos paga las nóminas. No podemos entender, por tanto, la administración de otro modo. Nuestra misión es la responsabilidad social. De ahí el interés de las palabras de Enrique Ranz, expresadas de mejor manera que las mías, y es que no se puede entender la responsabilidad al margen de la estrategia de la organización. Nuestra estrategia, repito, es la responsabilidad social. Decía Dimo que la eficiencia es fríamente calculadora e inhumana mientras que la administración exitosa es cálida y vibrante. Es humana. Decíamos antes en el café que creemos que hemos perdido todos un poquito el norte desde hace muchos años. Hemos perdido de vista nuestro objetivo y nuestro objetivo no es otro que servir a los ciudadanos. Y eso que parece muy sencillo de decir no lo es tanto. Si no, no hubiéramos llegado a la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto, sí es imprescindible cambiar los referentes de la actuación pública. Los funcionarios públicos, los servidores públicos no prestamos servicios. Eso no es cierto. Sí, es cierto. Pero otros los pueden prestar también y en muchas ocasiones mejor que nosotros. En otras no. Pero nosotros hacemos algo que es indisponible y es que garantizamos derechos y satisfacemos el bienestar de los ciudadanos. Eso no lo puede hacer nadie más que la administración pública. Y debemos empezar a recordar cuál es nuestra misión, nuestro objetivo fundamental. Tenemos que empezar a valorar de una vez nosotros cuál es el impacto de nuestra acción pública. Porque los ciudadanos valoran la acción política y la acción pública. La deben valorar. Y es lo que nos ocurre ahora. No la valoran. Estamos perdiendo legitimidad. ¿Eso es culpa de los ciudadanos? Yo creo que no. Como se ha dicho aquí ya anteriormente nos tenemos que poner en en lugar de. Tenemos que empatizar. Nuestros ciudadanos mandan sus necesidades. Son las que debemos satisfacer como funcionarios públicos. Y no al contrario como parece ser que viene sucediendo hasta el momento. Bien, toda esa estrategia, toda esa manera de pensar se ha reflejado en el plan estratégico del Instituto Nacional de Administración Pública. Es la primera vez que esta organización adopta un plan estratégico cuyo proceso de gestación ha sido francamente interesante y que en cualquier otro momento podemos comentar. No evidentemente ahora en este foro. Lo que sí les querría trasladar es que esa filosofía se ha plasmado en el plan estratégico en tanto en cuanto debemos ser conscientes de que nuestra organización debe satisfacer una serie de necesidades y nuestra misión debe ser claramente la de generar una buena administración dirigida al bien común. Ustedes dirán pues claro. Sí, sí, claro, pero difícilmente lo encontrarán escrito en alguna parte. y ya va siendo hora no solo de escribirlo sino de llevarlo a efecto de ponerlo en práctica y de ser conscientes de que la buena administración es un derecho de los ciudadanos. Nosotros debemos prestar servicios eficientes por supuesto sostenibles mejorar efectivamente el bienestar de las personas y ayudar a que las organizaciones sociales y empresariales se desarrollen. pero no hay otra manera de legitimarse ante los ciudadanos que satisfacer sus necesidades. No las nuestras las de los funcionarios las de los responsables políticos las de las propias organizaciones sino las suyas. El problema es que normalmente no las conocemos porque generalmente no les preguntamos. La mejor manera de abordar ese proceso desde el Instituto Nacional tanto hacia adentro como organización como hacia afuera pensamos pensemos que formamos en nuestras aulas a más de 20.000 funcionarios públicos tanto de la administración general como de las entidades locales que son nuestros verdaderos dueños no clientes sino nuestros ciudadanos. Nosotros desde la organización desde la cúpula de la organización el comité de dirección tuvimos todos claro todos claros que para nosotros las palabras crisis pesimismo miedo desencanto significaban otra cosa. Y debemos ser conscientes de que la creatividad la innovación el desafío la oportunidad el entusiasmo y la motivación deben guiar nuestro quehacer porque tengamos presente que nuestro papel fundamental es transmitir valores al resto de compañeros a los servidores públicos nosotros no formamos nosotros transmitimos valores y debemos ser conscientes entre todos cuáles son esos valores que transmitimos a los demás y por otra parte una parte fundamental de nuestro plan estratégico lógicamente es cumplir y dar ejemplo si yo estoy vendiendo a los demás a los demás compañeros ética transparencia aprendizaje colaborativo aprendizaje transformador evidentemente lo primero que debemos hacer desde la organización es aplicarnos el cuento estos cinco objetivos generales del INAP son los que estamos llevando a la práctica en el último año y medio fortalecer el papel institucional del INAP en el ámbito nacional y internacional generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas vincular la formación y la selección a las necesidades de la administración a competencias profesionales de los empleados y a la carrera profesional convertir al INAP en el centro de excelencia en formación de directivos públicos y lo que les decía alinear la gestión con los retos estratégicos bien y les hablo del plan estratégico como les he dicho anteriormente porque pensamos que el propio concepto de responsabilidad social corporativa está ínsito en la propia estrategia de la organización el segundo de los objetivos generales como generar conocimiento y reflexión de alta calidad para la toma de decisiones nos ha llevado a generar de esa encascada de ese objetivo generar una serie de estrategias una de las cuales es convertir al INAP en centro de referencia de conocimiento y investigación en materia de discapacidad y empleo público para la organización la inclusión inserción laboral en el empleo público de las personas con discapacidad es un asunto absolutamente prioritario se han perfilado tres proyectos uno de los cuales los maneras de actuación sobre procesos de selección y formación para las personas con discapacidad el INAP probablemente es el gran referente en la materia hoy en la administración española la coordinación de propuestas de modificación normativa sobre esa materia y la preparación de jornadas y debates sobre situación actual y evolución del acceso de personas con discapacidad y planteamos esta estrategia de forma integrada la discapacidad debe entenderse de manera transversal a la organización las personas además debemos entender que no son discapacitadas tienen una discapacidad y la innovación y el aprendizaje colaborativo la captación del talento son principios que informan nuestra voluntad de cambio en estos momentos de crisis pero también de oportunidad debemos ser conscientes de que no podemos desperdiciar el talento ahí donde esté y por otra parte uno de los principios que nos guían la administración debe reflejar absolutamente la pluralidad y la diversidad de la sociedad a la que sirve si no no estamos haciendo las cosas bien en España un 9% de la población es discapacitada perdón tiene discapacidad no hay un 9% de personas en la administración pública trabajando con discapacidad se lo aseguro eso es bueno es malo no sé es una realidad es un dato tengamos en cuenta que esta estrategia tanto a las empresas como a las organizaciones públicas les aporta una serie de ventajas la consideración de la diversidad como factor competitivo supone un importante cambio cultural y genera una serie de efectos positivos en las organizaciones la atracción y retención de personal la reducción de gastos laborales de absentismo el fomento de la implicación en la ética del trabajo y el esfuerzo de los empleados fortalecimiento de la creditividad y la innovación y en suma contribuye a que nuestra organización sea mejor sea más humana efectivamente desde el INAP pensamos como os decía antes que no nos formamos que nos transformamos y eso nos debe ayudar no solo a transformarnos a nosotros como organización sino ayudar a transmitir otros valores en la administración pública este es un dato muy interesante seguramente no se verá bien pero las empresas que están aplicando políticas de diversidad obtienen una serie de beneficios y el más importante de los cuales es el cambio la consolidación y el cambio de los valores culturales dentro de la propia organización hay empresas como Repsol que están haciendo una labor francamente impresionante desde el punto de vista de la inclusión en su empresa de trabajadores con discapacidad pensamos y ya lo tenemos claro yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo que a fin de cuentas como decía aquí la inteligencia no proviene del número de neuronas sino de las conexiones entre ellas nuestro afán es crear redes colaborativas redes de aprendizaje que es lo que nos va a permitir a todos incrementar multiplicar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de transformación y de innovación en esta materia el INAP está trabajando tanto en el ámbito de la selección de personas como en la formación les decía que en materia de selección en el ámbito de la administración general del estado el INAP es un referente importante debido a los procesos de selección de administradores civiles del estado cuerpo superior de tecnologías de la información la escala de organismos autónomos auxiliares y administrativos de la administración general hace muchos años que se están aplicando medidas ya evidentemente de acceso al empleo público de adopción de medidas necesarias para el abordaje de políticas de integración también de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la adaptación los ajustes de tiempo pero no solo eso queremos dar un paso más evidentemente y es trabajar repito en fortalecer los mecanismos de inclusión de las personas con discapacidad también en el ámbito de formación se reserva un 40% de las plazas de los cursos para su adjudicación a las mujeres que forman determinados requisitos y en el ámbito de la discapacidad también se aplican una serie de adaptaciones necesarias evidentemente para estas personas por primera vez el año pasado se realizó la primera jornada sobre trastornos del espectro autista en la administración general del estado y ya se ha adjudicado una nueva colección editorial en el ámbito de Inap Innova denominada Inap Integra o Inap Inserta todavía no lo tenemos claro que son una serie de pequeños libros en formato pocket que van a coadyuvar a que los empleados públicos conozcan determinadas discapacidades y tengan un elemento práctico para ayudar a la integración de los empleados en el puesto de trabajo asimismo uno de nuestros objetivos es la elaboración del libro blanco sobre integración en el empleo público de las personas con discapacidad que estamos elaborando con la fundación 11 y el CERMI asociaciones con las cuales vamos a trabajar en otros ámbitos como la formación y también el Inap es socio del foro de contratación pública socialmente responsable y estamos ahora mismo trabajando por la inclusión de las cláusulas sociales en nuestros pliegos de contratación y en nuestros procesos de adjudicación de contratos esta sería la primera de las líneas en el ámbito de la responsabilidad social en la que francamente estamos toda la organización muy implicados y muy ilusionados en segundo lugar para avanzar y no restarles tiempo además no son horas uno de los aspectos esenciales dentro del plan estratégico ha sido la línea de la sensibilidad energética y medioambiental el Instituto Nacional ha elaborado un plan de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental trabajado con todo el personal de la organización aceptado por toda la organización y que estamos llevando a la práctica a través de las medidas contenidas en ella en el plan perdón que esperemos poder evaluar la primera ejecución de las medidas a finales de año la tercera de las de los pilares de la responsabilidad social sería para nosotros el código ético ya elaborado y que no sólo se dirige lógicamente al personal de la organización sino a todas aquellas personas que acuden a nuestra casa repito más de 20.000 empleados públicos y también a aquellas personas externas investigadores que trabajan en la organización todo este proceso está presidido por un concepto en el que ya se está trabajando que estamos encontrando iniciativas muy interesantes que es el de la innovación social pretendemos potenciar los procesos de innovación social los procesos colaborativos con la sociedad y extraer aquellas mejores prácticas que en la sociedad se dan por los emprendedores sociales para el fin de asumirlas como organización pública y tratar de que generen un valor social a partir de la colaboración con los actores sociales que están trabajando en ellos nosotros hemos sacado una serie editorial presentada hace unos días que es INAPINNOVA a través de formato Pocket se han realizado una serie de libros unas píldoras formativas muy interesantes cuya finalidad es aplicar las prácticas innovadoras en el ámbito de la gestión pública para generar valor social les animo a que analicen y vean los libros que se han publicado uno de ellos por ejemplo es de compra pública innovadora y digamos que estos libros apuntan claramente cuáles son las nuevas tendencias en la administración pública para los próximos años bien nosotros tenemos claros estos principios de confianza comunicación cambio compromiso ciudadano con la innovación como elemento transversal que nos mueve en el trabajo y otro de los pilares para ir terminando creemos que son esenciales en la responsabilidad en el concepto de responsabilidad social que manejamos es por supuesto abrir nuestra organización a la sociedad tenemos que conocer cuáles son sus demandas también en la formación y también poner a disposición de los ciudadanos todos aquellos bienes que como organización pública podemos ofrecer creemos que la divulgación y la realización de exposiciones son un elemento más de la responsabilidad social y así os lo traslado ahora mismo tenemos una exposición en el INAP que se denomina se llama otra forma de vernos tu administración sirve tu administración te sirve dirigida a los ciudadanos en general y a los colegios en particular para darles una visión de lo que es la administración pública les animo a que puedan visitar esta exposición a través de una serie de escenas realizadas en plastelina venimos a dar a conocer a los ciudadanos cuáles son las políticas públicas de la administración general como una forma de trasladar nuestra capacidad pedagógica a los colegios para que nos conozcan un poquito mejor dado que como saben hoy en día ser español y funcionario no es precisamente la mejor carta de presentación en ninguna parte asimismo vamos a incluir una asignatura optativa en relación con los derechos administración pública a los derechos de los ciudadanos en la sociedad del siglo XXI en el nuevo máster universitario de liderazgo y dirección pública que va a iniciarse en el mes de octubre máster universitario que va a realizar el INAP con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Bien nosotros pensamos que en esa transmisión de valores es muy importante dar a conocer a los compañeros que vienen a formarse y a aprender en nuestras instalaciones que deben entrar para crecer en sabiduría pero tienen que partir para servir a todos los demás que es lo que hacemos todos nosotros y finalmente quería simplemente terminar diciéndoles que nosotros no prestamos servicios que prestamos democracia y que esta es una manera de hacer realidad la misión y el objetivo que tenemos encomendados pues muchas gracias y tuya es la palabra María Ángeles se ha hecho esperar mi presentación así que espero que por lo menos la espera tenga tenga un sentido y esté justificada y que les guste en primer lugar yo pues quiero agradecer a la Diputación de Málaga y a la organización que cuente con Extremadura para participar en estas jornadas y además también agradecer y darle enhorabuena a toda la organización porque estas jornadas son fundamentales tenemos un camino por hacer pero el inicio del camino está precisamente en difundir el conocimiento sin conocimiento no hay acción o por lo menos no hay acción correcta y ahora bueno pues yo quiero exponer y presentar aquí por qué Extremadura está en estas jornadas y por qué tiene sentido lo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo como veis la presentación es del año 2012 el hecho de que la portada sale del año 2012 no es una confusión es la portada de la última memoria de responsabilidad social de la administración que se presentó en junio del año 2013 y corresponde al ejercicio anterior ¿cómo nos planteamos en Extremadura la estrategia de responsabilidad social empresarial? para nosotros la administración tiene una doble obligación en esta materia ¿por qué? en primer lugar porque la administración gestiona la red pública gestiona la cosa pública y eso pertenece a todos los ciudadanos por lo tanto la gestión tiene que ser correcta tiene que ser socialmente responsable pero además si nosotros estamos poniendo en valor o pidiendo a las empresas u ofreciendo a las empresas como algo beneficioso las buenas prácticas en materia de responsabilidad social empresarial la administración no puede dejar de ser un ejemplo ¿un ejemplo de qué? de garantía de viabilidad del presente y sobre todo garantía de viabilidad del futuro de lo que le dejamos a nuestras generaciones pero hay una segunda vertiente dentro de la responsabilidad social que corresponde a la administración y es cumplir ni más ni menos que con la ley de economía sostenible que exige en el artículo 39 precisamente que la administración promocione difunda facilite el ejercicio de la responsabilidad social empresarial en las empresas ¿cómo está cambiando nuestra sociedad? ¿cuál es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo y en el que la administración tiene que actuar igual que el entramado empresarial? tenemos tres parámetros claves dentro del contexto socioeconómico la población la tecnología la energía la incidencia que están teniendo estos tres parámetros en la situación actual si nos vamos a la población la población ha experimentado un incremento importante en el año 2012 sin ir más lejos hay 7 millones de habitantes en 2012 y por lo tanto no solo estamos hablando de este incremento sino también del incremento de la población con una edad adulta o muy adulta por no decir en un momento determinado ancianos ¿cuál es la media de vida de nuestra población actualmente? en hombres ronda los 81 con 9 82 años y en mujeres 84 esto se irá incrementando dentro de poco a lo mejor nuestra media de vida es precisamente 100 años se incrementa la población pero la población que no es precisamente población activa que genera una serie de necesidades a las que tenemos la obligación de atender como administración y como sociedad ¿qué necesitamos? un incremento de la natalidad ¿qué necesitamos? una conciliación efectiva y eficaz de la vida laboral y familiar ¿qué ha pasado con la tecnología? ¿qué incidencia ha tenido la tecnología en la sociedad actual? el correo electrónico comienza a utilizarse en 1965 y hace 28 que en España se mandó el primer email ¿cuál es la situación actual? pues lo vemos 2.200 millones de usuarios de correo electrónico en el mundo 144.000 millones de tráfico total diario de correo electrónico 2.400 millones de números de usuarios de internet 565 millones en China más que en ningún otro país del mundo fotos subidas usuarios activos mensuales en Twitter cantidad promedio de tweets ¿qué quiere decir? que la tecnología existe somos el homus tecnológico y por lo tanto eso tiene una importancia en cuanto a transmisión de comunicación a veces en la necesidad de verificar la información que está circulando a través de las redes sociales ¿por qué no? porque muchas veces puede llegar a una información que no sea la adecuada no sea la correcta que tenga una consecuencia en cuanto a la imagen de la empresa del trabajador de la persona que está poniendo esa información por lo tanto sí que existe esa necesidad de verificar y de constatar que la información es fiable aparte como veremos posteriormente cuál es la incidencia de la tecnología y de la existencia de redes sociales en cualquier actuación que haga una administración una empresa un empresario o un trabajador ¿qué es lo que pasa con la energía? pues en los últimos 50 años hemos triplicado el consumo de energía si vemos al hombre primitivo y lo comparamos con el hombre tecnológico que seríamos nosotros consumimos 120 veces lo que consumía nuestro antepasado ¿tiene una incidencia? tiene una incidencia absolutamente medioambiental ¿hay una necesidad? sí hay una necesidad de consumo eficiente de energía ¿por qué la responsabilidad social? por la tecnología por la población por la energía esta presentación este powerpoint invita a pensar y a ver claramente cómo incide la tecnología por ejemplo en cualquier actuación de una empresa de una administración cualquier entidad ya sea pública ya sea privada tiene unos grupos de interés estos grupos de interés cuentan con unas expectativas a esas expectativas tiene que responder la empresa ¿qué es lo que ocurre si cumplimos las expectativas? pues la tecnología nos va a ayudar va a mejorar la reputación va a mejorar los activos intangibles va a mejorar la competitividad va a mejorar el rendimiento multiplicado por N porque la difusión es absolutamente ilimitada pero de la misma forma ¿qué ocurre? si no se cumplen las expectativas de estos grupos de interés la tecnología ayuda en sentido contrario también multiplica por N esa pérdida de reputación esa pérdida de activos intangibles esa pérdida de competitividad esa pérdida de rendimiento ¿cómo podríamos definir la responsabilidad social empresarial en base a estas expectativas? una estrategia por la que la organización conoce integra y responde a las expectativas de sus grupos de interés teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental la sociedad y el impacto económico ¿qué quiere decir esto? ¿que la empresa no tiene que obtener beneficios? en absoluto si una empresa no obtiene beneficios si consideramos que la responsabilidad social empresarial es la carencia de beneficios o la distribución de beneficios estaríamos muy equivocados porque la sociedad no podría funcionar beneficios sí hay que incidir en cómo se obtienen esos beneficios y en el cómo se obtienen esos beneficios tiene que influir la administración tiene que influir la sociedad como consumidores como mercado como proveedores como clientes ¿por qué? porque esa es la empresa del siglo XXI esa es la administración del siglo XXI y eso es lo que nos garantiza la viabilidad obtener ese beneficio desde el punto de vista de la excelencia ¿qué avances se producen en Europa en materia de RSE? tenemos los objetivos Europa 2020 la estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas creación de empleo I más D cambio climático de energía educación lucha contra la pobreza y la exclusión social esas son las pretensiones europeas el comisario Barnier presentó la nueva directiva europea sobre información no financiera y es aquellas entidades de más de 500 trabajadores tienen que facilitar una información no financiera dentro del reporte integrado ¿en aspectos qué? en aspectos de RSE empleados respeto a los derechos humanos anticorrupción gestión de la diversidad en la alta dirección consejos de administración es verdad que no todo el entramado empresarial son de más de 500 trabajadores pero estas empresas de más de 500 trabajadores tienen una cadena de valor a esa cadena de valor también se le va a exigir el cumplimiento de esta información no financiera ¿qué tenemos en España? pues nos podemos decir que ahora ya tenemos un primer borrador de una estrategia española de RSE es un buen paso y por lo tanto ya podemos ir empezando a hacer un camino y un camino en un ámbito más amplio que el autonómico o que el local que nos estábamos moviendo hasta ahora algunas de las 80 actuaciones relacionadas con las administraciones públicas promover la concesión de premios y reconocimientos públicos de organizaciones socialmente responsables eso lo contemplamos ya en la Ley de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura poner en marca actuaciones orientadas a la difusión de los valores de la RSE en los territorios eso lo hacemos a través del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura impulsar las prácticas de buen gobierno en las organizaciones públicas en línea con los requisitos de la Ley de Transparencia eso ya lo contemplamos en Extremadura en la Ley de Avante que es una entidad pública financiera para la inversión en empresas impulsar en las entidades socialmente responsables el cumplimiento y la información en materia de prevención de riesgos laborales bueno estamos creando un grupo de auditores en materia de RSE cualificándolos desde la Dirección General de Trabajo instar a las administraciones públicas a que adapten sus criterios de solvencia al fomento del emprendimiento crear un grupo de trabajo dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales para impulsar iniciativas voluntarias de RSE garantes la unidad de mercado y buenas prácticas en el diseño de políticas de RSE unidad de mercado tenemos nosotros precisamente un empeño importantísimo y os lo explicaré un poco mejor después que es integrar integrar toda la materia de responsabilidad social empresarial en un único sistema ¿cómo vamos haciendo nosotros este camino? pues como os comentaré después tenemos un sistema de autoevaluación que no es es extremeño pero no es solo extremeño ¿por qué? porque hemos integrado en él a través de convenios de homologación los indicadores de todos los principales estándares en materia de responsabilidad social que existen actualmente en el mundo por lo tanto ahí estamos incidiendo y estamos haciendo por y para la unidad de mercado ¿qué tenemos en Extremadura? en diciembre del año 2010 teníamos una ley una ley de responsabilidad social empresarial y teníamos retos ¿cuáles eran estos retos? construir un modelo integrador basado en los estándares del mercado prestar atención especial a las pequeñas y medianas empresas que no solo representan un 98% de las empresas de Europa sino que tienen más dificultades por la implantación de la responsabilidad social empresarial por carencia de estructura carencia de personal dedicado a analizar las necesidades del mercado las necesidades sociales y ponerlas en práctica dentro de la empresa y sobre todo carencia de conocimientos o precisamente esa estructura para poner en valor aquello que efectivamente están haciendo y un tercer reto aportar valor con una estrategia RSE que vaya más allá del marketing en cuanto al primer reto construir un modelo integrador basado en los estándares de mercado desde luego en una sociedad como la que vivimos y con empresas que no compiten para el vecino ya el supermercado no está hecho para el de al lado o la fábrica de la siderometalúrgica no vende a la empresa del pueblo de al lado o incluso dentro de la misma comunidad autónoma sino que vivimos en un mundo globalizado y por lo tanto tenemos que salir de territorialismos y evitar esas barreras en un modelo de responsabilidad social empresarial ¿qué hicimos? integrar en un sistema de autoevaluación de RSE los principales estándares existentes en el mercado establecer acuerdos de homologación entre ellos de forma que la empresa puede implantar aquel estándar que más le interesa en función de su mercado en función de su estrategia en función de las demandas de su cadena de valor tener flexibilidad suficiente para integrar futuros estándares en el decreto de desarrollo que hicimos a raíz de la ley de responsabilidad social empresarial del año 2010 en ningún caso implicamos los indicadores que habíamos utilizado en nuestro sistema de autoevaluación en el decreto ¿por qué? porque es flexible porque es evolutivo porque tiene que ser dinámico y modificar un decreto ya os lo puedo decir por propia experiencia cuesta muchísimo por lo tanto ¿eso qué nos va a permitir? que al ser absolutamente todo vía online se pueden integrar cualquier situación cualquier necesidad cualquier estándar cualquier buena práctica o cualquier evolución precisamente de las buenas prácticas que estén demandándose en la sociedad o que se estén implantando en la sociedad otro reto la RCE entendida como un marketing es un gasto más para la empresa pero entendida como una estrategia es un factor más de competitividad en este sentido ¿qué aportamos? desarrollar la aplicación informática que elabora automáticamente una memoria de forma que esta no va a ser la única preocupación o la única manifestación en sí de la RCE de la empresa tiene una herramienta didáctica que le permite conocer el porqué de la RCE el cómo el qué hace y el qué le queda por hacer y el resultado de la evaluación le va a ofrecer una comparativa con empresas de sector con empresas de su territorio con pequeñas empresas con grandes empresas con el global de las empresas por lo tanto va a conocer qué se está haciendo qué indicadores se están cumpliendo qué rendimiento suponen en su propia cuenta de resultados por qué no comparar cómo beneficia tanto a la sociedad como a la propia empresa el cumplimiento de determinados indicadores un tercer reto la RCE desde luego y al inicio fue impulsada por grandes corporaciones porque bueno son los que contaban con las estructuras y con los conocimientos necesarios pero las pymes como hemos dicho trabajan con ellas y por lo tanto las exigencias en RCE no sólo porque el propio mercado se lo vaya a pedir directamente a la empresa sino porque las grandes empresas lo van a exigir para su cadena de valor deben también contar con una posibilidad de poner en valor y de conocer su RCE por lo tanto qué es lo que hemos hecho eliminar procesos que permitan a la empresa avanzar en su responsabilidad social sin generar documentos sin utilidad dotar a las pequeñas y medianas empresas de una herramienta que permita ofrecer una información no financiera y usar estándares del mercado en que los avances en materia de RCE puedan ser capitalizados por clientes y consumidores el mercado es el que establece los estándares nosotros nos hemos limitado a recoger esas exigencias del mercado las exigencias de la sociedad y incorporarles en el sistema de autoevaluación ¿en qué fases hemos dividido la estrategia RCE? tenemos una normativa reguladora la ley 15-2010 de responsabilidad social empresarial de Extremadura y un decreto de desarrollo el anterior que se aprobó el 2 de julio del 2013 tenemos una fase primera creamos un observatorio de responsabilidad social empresarial hicimos una memoria de responsabilidad social empresarial interna se presentó precisamente en el año 2011 en el año 2012 y fuimos la primera comunidad autónoma que hicimos esta presentación de una memoria de responsabilidad social empresarial ¿por qué? pues por lo que os he dicho precisamente porque consideramos que la gestión pública es pública que una buena gestión debe comunicarse a los ciudadanos y que desde luego los ciudadanos tienen que conocer exactamente qué es lo que se está haciendo con su dinero presentamos estas dos memorias las presentamos en la asamblea y bueno pues la acogida ha sido muy buena también están públicas colgadas en nuestra web en el observatorio participación en jornadas pero sobre todo la creación de jornadas hemos creado jornadas que se van a desarrollar se hizo una en el año 2011 y vamos a hacer otro curso de formación para empleados públicos en materia de responsabilidad social empresarial ¿por qué? por dos motivos fundamentales primero porque si queremos llevar a cabo actuaciones de responsabilidad social empresarial en la administración la administración debe conocer qué es lo que se está haciendo bien qué es lo que se puede mejorar y en segundo lugar de cara a la elaboración de la memoria de responsabilidad social empresarial es fundamental en los contactos entre todos los departamentos que si bien ha funcionado hasta ahora de forma muy correcta y nos ha permitido presentar esta memoria desde luego bueno pues hay siempre que mejorarla darle continuidad darle dinamismo darle actividad y por supuesto que todos los departamentos todas las direcciones generales todos los organismos dentro de la administración puedan aportar nuevas ideas y puedan mejorar toda nuestra estrategia de RSE en la fase 2 realizamos el diagnóstico de responsabilidad social empresarial hicimos la comparación entre sectores entre ejes dentro de la responsabilidad social empresarial y una fase tercera que es la promoción de buenas prácticas los beneficios en la contratación pública beneficios del plan nacional de responsabilidad social y la mejora de reputación de la organización consecuencias precisamente de las dos fases anteriores nuestros objetivos desde el punto de vista interno esta formación del personal elaboración continuada de la memoria de responsabilidad social empresarial y un reconocimiento de la RSE en la contratación pública se ha creado en base al decreto que se aprobó el 2 de julio del año 2013 un consejo regional de responsabilidad social y estamos elaborando un plan director de responsabilidad social empresarial en Extremadura desde un punto de vista externo observatorio de responsabilidad social para que cualquiera pueda acceder y conocer no solo lo que se hace en Extremadura sino cualquier práctica cualquier jornada cualquier información que exista en la materia la aplicación informática orse de autoevaluación la cualificación de empresas socialmente responsables premio a las mejores prácticas comparativa entre las empresas lo cual incide en la competitividad y en las mejoras de las actuaciones y la difusión de buenas prácticas algunos resultados como os digo fuimos la primera comunidad autónoma con memoria de responsabilidad social gubernamental participamos en el cuarto CSR Europe Marketplace lideramos el proyecto de sur es un proyecto de regiones europeas para la promoción de la responsabilidad social empresarial entre las pequeñas y medianas empresas conseguimos una certificación GRI que supone que nuestro sistema de autoevaluación es el único sistema de habla hispana que tiene la certificación GRI nosotros podemos acreditar perfectamente a aquellas empresas que utilizan este sistema de autoevaluación el cumplimiento de los indicadores de GRI con el reconocimiento y la certificación de esta entidad la aplicación orse fue seleccionada por la por la comisión europea Europea Enterprise 2020 como una buena práctica y participamos en múltiples jornadas y conferencias ¿cómo funciona este sistema de autoevaluación? el sistema de autoevaluación lo podemos explicar en siete pasos no se ve muy bien ahí pero en la www.rsestremadura.es se puede ver perfectamente en un primer paso hay que registrarse en la web del observatorio os quiero indicar este sistema de autoevaluación que tiene como beneficios que integra absolutamente a todos los estándares principales del mercado se puede utilizar por cualquier empresa incidimos mucho insistimos mucho en que es algo que se ha hecho desde Extremadura pero que se pone a disposición de cualquier usuario sea nacional o sea internacional que también los hay una vez que estamos registrados nos hemos dado de alta como usuarios la aplicación va a comunicar inmediatamente qué información va a facilitar una vez que tenemos acceso una vez que tenemos acceso a la zona privada pues consta de tres apartados el perfil de empresa datos económicos y autodiagnóstico en el perfil de empresa nos piden unos datos de identificación en particular sector y plantilla ¿por qué? porque inmediatamente el sistema de autoevaluación te conduce por el íter necesario para autoevaluarte por el sector porque luego te hace una comparativa entre sectores y por la dimensión porque distinguimos entre grandes empresas pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos posteriormente me piden una información económica es una cuenta de explotación un balance simplificado todos estos datos son absolutamente anónimos y se cumple a rajatabla la ley de protección de datos pero nos permite obtener estadísticas y posteriormente se realiza la autoevaluación el autodiagnóstico simplemente es responder a tres tipos de indicadores un indicador de profundidad que es el grado de avance del indicador en la sociedad unos indicadores cuantitativos que son las variables cuantitativas que estamos vinculando al indicador y unos indicadores binarios estos indicadores binarios ¿cuáles son? son aquellos que integran como os digo todos los estándares que existen los principales estándares del mercado por lo tanto una vez que hemos respondido al sistema de autoevaluación respondemos a los ejes que se establecieron en virtud de la ley de responsabilidad social de Extremadura así como a todos los requisitos y requerimientos de los estándares que existen esos serían los indicadores binarios cada indicador tiene un porcentaje de puntuación el de profundidad un 70% el cuantitativo un 15% y el binario un 15% y en virtud de la respuesta que se dé a cada uno de ellos se determina una puntuación que te acredita como socialmente responsable y pueden preguntar cuál es esa puntuación y por qué la puntuación se va a ir modificando en su caso año a año pero está basada en las realidades empresariales hemos iniciado una puntuación de 250 puntos porque así era la situación y las prácticas de las empresas que existían en virtud de un proyecto piloto que se hizo y de una puesta en práctica entre todas las empresas de Extremadura o por lo menos la mayoría por lo tanto tenemos ética y valores de la empresa como primer eje recursos humanos y relaciones laborales como segundo eje medio ambiente como tercer eje relación social de la empresa como cuarto y tratamiento responsable de la información y la comunicación como quinto para las pymes cada eje tiene 12 indicadores y a esos indicadores es a los que se tiene que dar respuesta una vez que hemos cumplimentado hemos respondido a todos estos indicadores se adjunta la documentación como evidencia y se obtiene una memoria responsabilidad social empresarial absolutamente gratuita y que te otorga el sistema y un informe ejecutivo ¿por qué? porque las empresas nos los demandaron cuando nosotros le enseñamos y pusimos en práctica esta aplicación nos dijeron que una memoria era excesivamente voluminosa a la empresa le podía servir mucho pero quizá de cara a la comercialización no hicimos un informe ejecutivo en ese sentido ¿qué ventajas tiene el sistema autoevaluación? es gratuito está basado en estándares y trabajos internacionales SG21 GRI Pacto Mundial FR SR10 SA8000 y A1000 no entra en competencia con el sector privado al contrario lo incorpora y lo hace homogéneo lo existente no supone una carga esta para la administración lo hacemos desde la propia dirección general de trabajo impulsa la competitividad de las organizaciones al ofrecerle una doble comparación en función del sector y en función del total disminuye heterogeneidad y duplicidades existentes en materia de RSE y aumenta el valor de la organización al poder valorar intangibles como el desempeño social el desempeño ambiental el económico el laboral impulsando la comunicación de estas buenas prácticas y es una herramienta que desde luego va a dar una respuesta adecuada a las demandas de transparencia y de información no financiera además de esto creamos empleo porque esto requiere una verificación quien verifica aquellas personas que cumpliendo unas determinadas cualificaciones de experiencia superen un curso de formación que se les da también desde la propia dirección general de trabajo para el conocimiento profundo de la materia y por lo tanto podrán verificar toda la veracidad de la información que está aportada por las empresas en el sistema de autoevaluación yendo más allá estamos ahora en un proceso bonito de intentar que ya hemos visto que hay unas carencias de indicadores a veces dentro de la administración pública e intentamos adaptar este modelo este sistema de autoevaluación a la administración ese es el nuevo reto ese es el nuevo proyecto ese es nuestro nuevo camino además de potenciar mejorar y desarrollar el que tenemos y espero que os haya gustado que os haya interesado estamos a vuestra disposición y las empresas y empresarios que haya en esta sala desde luego puede contar con un buen sistema para mejorar su reputación mejorar su competitividad y perseguir la excelencia por supuesto que sí gracias bueno buenas tardes sobre todo felicitar a Club de Innovación a la diputación por organizar unas jornadas de esta índole porque creo que la difusión de las buenas prácticas que es un elemento del que habrán oído hablar y del que oirán en breve es muy importante sobre todo en la administración pública también quiero agradecerles que me hayan dado la oportunidad de encontrar el sentido de la definición de la palabra presión presión es participar en unas jornadas con 17 ponentes ser el decimoséptimo cuando el horario del almuerzo sobrevuela el auditorio como una parca implacable así que breve voy a ser e intentaré ser ameno también responsabilidad social corporativa aquí se ha hablado de muchos casos particulares concretos experiencias fantásticas que yo englobaría incluso en lo de gobierno abierto transparencia porque todo al final es responsabilidad social corporativa o empresarial por lo tanto yo voy a hablar un poco de qué es la responsabilidad social corporativa insisto de una manera muy breve me da la impresión de que es como si Fernando Alonso viniera aquí a hablarnos de fórmula 1 y dijera la fórmula 1 es que yo me subo en un coche doy 80 vueltas al circuito de Mónaco y gano fin muy bien ahora nosotros queremos conducir un coche de fórmula 1 y lo tenemos un poco más peliagudo no solo para dar 80 vueltas sino ni siquiera para arrancarlo lo que sí que es está claro pienso es que estamos hablando están hablando nuestros compañeros de un cambio en las relaciones entre las organizaciones empresas administraciones asociaciones y el individuo vivimos en una sociedad en la que lo individual es lo que prevalece parece que el mundo lo maneja en 25 personas Obama Merkel Bill Gates Messi Cristiano Ronaldo Lady Gaga Belén Esteban el mundo premia a los individuos sin embargo pienso que la relación que tenemos con las empresas con las administraciones públicas con las organizaciones es distinto y solo hay que ver un poquito más cerca existe un mundo en el que cien mil millones de criaturas se interrelacionan entre sí unas crecen otras mueren conviven pelean un mundo en el que se mantienen unas relaciones extraordinarias entre todas esas criaturas pero no hay que ir muy lejos ese mundo somos nosotros cada uno de nosotros cada ser humano tiene un 90% de sus células que no son humanas en la piel que son dos metros cuadrados de superficie tenemos mil especies distintas de bacterias y más microbios que habitantes humanos hay en la tierra por lo tanto tenemos que ver que si ya el individuo más individual del individualismo no es un individuo todo lo demás son ecosistemas o tienen un funcionamiento similar dentro de esos ecosistemas pues hay unos riesgos la RSC luego lo vamos a ver es un freno a esos riesgos estos son fotos de animales que son auténticas amenazas para el ser humano el número son el número de seres humanos que mueren al año víctimas de ataques de estas especies son especies grandes ante esas especies podemos correr escondernos enfrentarnos aunque es la menos recomendable de las tres opciones rezar en función de la confesionalidad del atacado pero el verdadero riesgo es este uno que ni veríamos es un mosquito que frente a los 30 seres humanos que matan los tiburones al año liquida a dos millones de personas con la transmisión de la malaria por lo tanto los riesgos están en cualquier sitio que nosotros no seamos capaces de ver la sociedad tiene unos riesgos la foto no se ve muy bien pero si luego pueden descargarse la presentación verán es una señal de prohibición estacionar con una pintada de RSC yo no creo que el activismo haya llegado a ese extremo y supongo que esto significa otra cosa pero es una señal que me encontré en una de las calles de Huesca dando un paseo y me hizo gracia y le hizo la foto pero lo que sí que está claro es que va al pelo para la diapositiva la hemos aprovechado y vamos a hablar de los riesgos somos muy vulnerables yo si estoy haciendo todos los esfuerzos para hacerme el simpático porque si no cualquiera de ustedes no tiene ni que salir de esta sala ni levantarse del sillón cogiendo un artilugio como este hacen así menudo pesado David Espinar y potenciales clientes clientes actuales de nuestra consultora pueden ver bueno pues a lo mejor tienen razón somos muy vulnerables porque de una sociedad de medios de comunicación de masas hemos pasado a una sociedad de masas de comunicadores cualquiera puede decir cualquier cosa de nosotros como individuos y como organizaciones brevísimo repaso a lo que ha sido la evolución de las organizaciones para ver en qué punto nos encontramos hoy día al comienzo del siglo XX esto es de material de empresa las organizaciones eran puro despilfarro hay grandes palacios privados y públicos que pretendían dar a conocer representar la grandeza de la institución que la ostentaba después de la guerra mundial de la segunda guerra mundial se produjo un cambio en la forma de producción y los productos fueron los que marcaba la diferencia a la hora de vender o de incorporar esos productos a un hogar a una fábrica a una sociedad hoy día con la globalización la innovación los cambios que estamos experimentando es el individuo el trabajador en el caso de las empresas trabajador en el caso de las administraciones ciudadano en todos los casos quien recibe las atenciones o el foco de la actividad de las organizaciones por tanto una administración pública responsable tiene que atender a muchas de las palabras que se han mencionado aquí durante todas las exposiciones transparencia cumplimiento ética parece de perogrullo pero de hecho antes lo comentábamos también el café parece que se está refundando un sistema que en su definición debería conllevar todo esto el escrutinio es lo que no hemos hablado pero el escrutinio hoy día es muy importante hoy la gente tiene acceso a todo tipo de información sobre cualquier cosa las administraciones con estos ejercicios de transparencia de gobierno abierto están aportando todavía más información y no es una manera de observar a las organizaciones complaciente es una manera crítica de ahí viene lo del escrutinio una manera de ver de qué manera les puedo pillar para entender por qué hacen esto mal transparencia estamos en un momento en que la transparencia es aportar la información de lo que se hace pero en un estadio que no creo que esté muy lejano la verdadera transparencia será decir lo que se hace por qué se hace y por qué no se hacen otras cosas con todas las relaciones de poder que existen dentro de las administraciones públicas y también de las entidades privadas tres fotos que vienen al caso para demostrar que cualquiera puede hacer responsabilidad social corporativa resumen un poco parte de mi trayectoria profesional y sobre todo identifican la idea de que la RSC que es algo que no crea acuerdo ni en la definición desde hace 20 años cada nueva definición es diferente de la anterior parece que hay algunos elementos que sí coinciden que es transversalidad voluntariedad aunque poco a poco se intenta cambiar la voluntariedad por hacerlo mandatorio pero bueno mientras dure ahí está la voluntariedad tenemos a Ronaldo y a Zidane dos personajes que jugaron en el Real Madrid juntos y que cedieron su imagen yo fui asistente de Ronaldo en gestión patrimonial gestión de comunicación imagen y también en su labor humanitaria conseguimos que Ronaldo y Zidane fueran embajadores de buena voluntad del programa de Naciones Unidas para el desarrollo cedieron su imagen para cualquier acto de promoción de las buenas prácticas de esa agencia que es la mayor agencia de la ONU por encima de UNICEF organizamos varias ediciones de un partido de fútbol entre futbolistas profesionales que se llamaba Amigos de Zidane y Amigos de Ronaldo de hecho organizamos un partido en Málaga en la Rosalera de esta línea y Ronaldo desempeñaba una política de RSC ya en el año 2005 2004-2005 trataba con respeto a los aficionados trataba con respeto a los pocos trabajadores que tenía en su empresa llevaba al día sus obligaciones fiscales cedía su imagen como digo pagaba los viajes que hacíamos para Naciones Unidas de su bolsillo por lo tanto él ya hacía una cosa que ahora se denomina responsabilidad social individual o se intenta denominar así pero lo hacía desde su punto de vista como casi más que una pyme porque ahora hablamos de la segunda foto que es de un fantástico viñedo y Ronaldo facturaba el triple que la pyme de la que les voy a hablar yo fui director general y consejero de un grupo de bodegas en Rivera del Duero lo mismo vamos a implantar RSC del 2007 al 2012 y es lo que hicimos mientras el riesgo de Ronaldo era que una persona que en 2004 era la tercera persona más conocida del mundo por detrás del Papa Boitila y de George Bush tenía un riesgo reputacional enorme si era un déspota si era un vago si eran mil cosas pues una empresa tiene unos riesgos también de imagen de consideración de si hace buenas prácticas o malas prácticas si contamina si subcontrata en condiciones durosas si no es que no promueva impide la conciliación si no adelanta el pago a proveedores cuando lo puede hacer por lo tanto una pyme también desempeñó una política de responsabilidad social empresarial y ahora estamos en lo más reciente uno de nuestros clientes la diputación de Mala que ha asumido una estrategia de responsabilidad social insisto en la palabra estrategia porque en los tres casos pese a ser voluntaria era estratégica y de cuyo desarrollo les hablará esta tarde Concepción Lavao en el taller indicado para que tengan específicamente conocimiento de los casos que se están llevando a cabo muy rápidamente la RSC es estas cosas transparencia compromiso integridad confianza y representa transversalidad es como un hilo conductor de toda la organización que sirve para que todos estén en contacto o debería ser esa la situación ideal coherente por supuesto voluntaria y motivada aquí aparece una figura que es la de los grupos de interés los grupos de interés son las personas o grupos de personas a las que los impactos de la organización les pueden afectar más directa o indirectamente y motivada significa que se piense en ellos ahí viene un poco a colación lo que hablamos antes del enfoque hacia el ciudadano o hacia el trabajador el enfoque hacia las personas hay muchos tópicos sobre la RSC sin embargo muy rápidamente me gustaría insistir en lo que antes María Ángeles ha explicado no es un gasto es una estrategia es algo que debe formar parte del ADN de la empresa hay que contagiarlo desde arriba hasta abajo desde abajo hasta arriba de norte a sur y de este a oeste no es caridad no es que de repente me sobren 25.000 euros y los done a Médicos Sin Fronteras no es mantener una línea de actuación con todas esas cuestiones repartir beneficios no los voy a enumerar pero se ve que hay beneficios para la organización en el caso de la administración no es un beneficio económico como podría ser en el caso de una empresa con los accionistas pero tanto los accionistas como los trabajadores como los clientes los proveedores los ciudadanos el medio ambiente se ven beneficiados y ahí viene ese gran reparto del beneficio dentro de la estrategia ya para acabar unos pasos muy rápidos de lo que es la responsabilidad social empresarial pero yo me fijaría en el primero y el último decisión hay que querer hacer responsabilidad social empresarial porque desde ahí se va a difundir a todo lo que viene detrás a todos los grupos de personas que están relacionadas con la RSC tanto interna como externamente y comunicar hay que ser veraz hay que ser sincero el principio es cumple o explica según el principio del BRI pero bueno de lo que se trata es de que se cumpla y explicar que se cumple y nada más estos son unos beneficios muy rápidos de lo que han sido en el sector público algunas aplicaciones de responsabilidad social corporativa y lo que sí que pienso yo es que el lema que tenemos en la consultora está más vigente que nunca que es hacer mejor personas a las personas y mejores organizaciones a las organizaciones gracias ¿sí? gracias ¿sí? 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 ¿sí?